ya llegamos llegamos esta prisión eterna del sabueso solitario acá por aquí por aquí por este camino donde está la hechicera selen selen acá vemos cómo nos va veamos si tenemos suerte si lo puedo matar a la primera vamos a ver vamos a nuestras cosas correspondientes yo a luchar que es conmigo ese hueso rayos no aguantó un golpe cargado solamente esta arma está buenísima lo mejor de lo mejor mejor de lo mejor estar